Termina el año y con él los programas que la Fundación Márgenes y Vínculos ha desarrollado en Algeciras a lo largo de este 2022. Inclusión social, empleo, formación, educación, sanidad, cultura, desarrollo comunitario, lucha contra el racismo y otras formas de intolerancia, interculturalidad, violencia de género, voluntariado, revitalización de los espacios públicos. Es el amplio abanico de aspectos que se tratan en los seis proyectos que ha impulsado la entidad y que han permitido atender a más de 10.000 personas a través de un centenar de actividades. Toca hacer balance de lo que ha supuesto un año en el que de nuevo la cohesión social es el eje de todo el trabajo que ha implicado a instituciones, movimiento asociativo y vecinal. Representantes políticos del tejido social, usuarios, voluntarios y trabajadores han asistido al acto de clausura de los programas que ha contado con el defensor del pueblo andaluz Jesús Maestu como invitado. Una clausura que no es una despedida sino un punto y seguido. Los proyectos que hoy llegan a su fin aunque con vocación de continuar son un barrio de todos, migrantes en igualdad, prointegra los tres financiados por el ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones. Tu barrio en positivo con financiación de la consejería de inclusión social de la junta de Andalucía. Mujeres activas subvencionado por la fundación La Caixa y Aurora también con fondos de la junta a través de la consejería de presidencia. Esto no es un punto y final, esto simplemente lo que queríamos con este acto como hacemos todos los años de alguna manera es dar cuentas públicas de lo que hemos hecho con el dinero público pero también reconocer el papel que juegan en este aspecto pues todos los actores para que haya sido un éxito. El primero el ayuntamiento con su colaboración, la junta de Andalucía y el ministerio de seguridad social por su financiación pero también el movimiento vecinal, los voluntarios, los profesionales, las asociaciones hermanas que trabajan con nosotros, los centros educativos en definitiva. Como digo yo el éxito y el fracaso siempre son compartidos. Un ejemplo de cooperación institucional para seguir favoreciendo la integración y convivencia entre los vecinos. El deseo es porque lo sé por además de vínculo de que haya continuidad en estos proyectos y ahí va a tener al lado al gobierno porque la experiencia es claramente positiva, no es la primera vez que se hace, es una continuación y pretendemos que siga teniéndolo. Hoy mostramos el trabajo bien hecho durante estos años atrás y todo ello por beneficiar y mejorar la vida de nuestros vecinos. Es para darle las gracias por supuesto a la Fundación Mágenes y Vínculos y a todo su equipo porque es una maravilla poder trabajar con ellos de la mano. Siempre van a contar con el ayuntamiento y con el resto de administraciones. Estoy convencido para seguir trabajando y como decía Paco antes, no es un punto y final sino es un punto y seguido porque tenemos que seguir haciendo actuaciones para mejorar la vida de nuestros vecinos. La educación en valores basados en la diversidad es una de las claves del éxito de este tipo de iniciativas a las que la Fundación da continuidad año tras año. Que no es solamente la financiación, sino que es el talento humano de pedagogía, de hacer que no sean guetos, que tengan condiciones, que los servicios públicos vayan y es lo que está haciendo el tercer sector con la ayuda que se está haciendo y la propia administración que es la obligatoria para hacerlo. Y yo creo que estas líneas es lo que hoy celebramos, para lo cual yo me alegro mucho como defensor del pueblo andaluz. Márgenes y vínculos entregaba, reconocimientos a aquellos que han hecho posible con su implicación que esas casi 10.000 personas que se han beneficiado de las actividades, cursos y talleres hayan adquirido distintas habilidades para en definitiva mejorar su calidad de vida. Destaca que el 54% de los participantes han sido personas autóctonas y un 45% migrantes de 36 nacionalidades.